¿Cómo? ¿Ha muerto? No, solamente se ha desmayado. Esperemos que la inyección sirva para... La señorita Buensanta, por favor. Buenas noches, don Carlos. Sí, de Martita. Hubiera sido mejor celebrar la boda en el juzgado. Hombre, si está tan malo... Eres tú. Hemos tenido que salir de casa. No, no, que no se ponga, que me da mucha vergüenza. Pase, pase por aquí. Sí, soy yo. Vamos, pase. Ustedes los del cine siempre dicen cosas así. No podemos casarla así. Tenemos que arreglarla un poco, ni ha traído un velo. Sí, yo llamaba al 2432, perdone. Oye, nena, ¿pero con quién hablas? Oiga, oiga, no le tolero en absoluto. Por favor, Gavino, escándanos, no. Conteste, cobarde, cobarde. Atrévase, cobarde. Así son todos estos. No te enfades. El porquería ese. Oiga, por favor, mira que es un enfermo. ¿Cómo es su nombre? Que no recuerdo, por favor. Gavino Quintanilla. El hijo de don Lucas, el de las herrerías. Estábamos hablando, estábamos hablando de que hay que trasladar al enfermo. Ese señor del motocarro, ¿lo podría llevar? Pues no sé, tiene prisa o un lío con una letra que tiene que pagar. Lo de la letra es lo de menos, se le indigniza y ya está. ¿Resfriado todavía? Y lo peor es la sinusitis, que se me va a hacer clónica. Hombre, no se preocupe, yo también padezco un poco de los bronquios. Espere, espere un momento, espere. Pero a mí, Quintanilla, hable usted con él. Plácido. Sí, mujer, sí. Plácido, sí. A usted no le cuesta nada. Ahora, después de la boda, hay que llevar al enfermo. Ni hablar. Yo lo que quiero es que me pague ni volar al notario, pues sí. Bueno, pero lo del notario, yo le doy mi palabra. ¿Y mi familia? Estamos sin cenar. Y eso es lo de menos. Lo que me trae de cabeza es la dichosa letra. No, si no, la letra. Lo comprendemos. Hay que sacarlo de aquí. Si pasa algo en mi casa, la campaña será un fracaso, comprendido. Que me pase a mí. Plácido, se lo voy a arreglar. Llamo al notario y le digo que se va a retrasar un poco, ¿de acuerdo? No. Tenga en cuenta que esta familia le indemnizará. El dinero nunca viene mal. Y como lo de la letra se lo arreglo yo. ¿Sabe usted el número? Maravilloso, maravilloso. Para mí es media vida, pero compruébelo usted por sí mismo. Venga. Don Álvaro, ha vuelto en sí. Ha vuelto en sí. ¿Don Avino? Espere que ha vuelto en sí. ¿Entonces cuándo va a llamar? Don Avino. Pascual. ¿No me oyes? Soy yo, tu concheta. Que nos van a casar. Padre, cuanto antes mejor. Ahora tiene conocimiento. Gracias.